¿Cómo están amigos? Aquí les presentamos la semana 11 de Aprende en Casa. Como ya es de costumbre, comenzamos con inicial de 9 y media a 10 de la mañana. Esta semana seguimos con Mate jugando en casa. Recuerden, de 9 y media a 10 de la mañana. Luego viene el horario en dos bloques de primaria. De 10 a 10 y media y de 10 y media a 11. De 10 a 10 y media, primer y segundo grado los lunes. Tercer y cuarto los martes y así sucesivamente. Luego tenemos secundaria. Secundaria comienza a las 2 de la tarde con primer grado. Segundo grado de 2 y media a 3. Tercer grado de 3 a 3 y media. Cuarto grado de 3 y media a 4. Y como ya es de costumbre, como todos ya saben, quinto grado de secundaria se transmite en los diferentes canales que estamos viendo ahora en Señal Abierta, Latinoamérica, Panamericana y ATV. En el horario de 11 a 12 del mediodía. Sí, de 11 a 12 del mediodía es el horario de quinto grado de secundaria. Recuerda que este documento, este PDF, lo puedes encontrar en la descripción. Automáticamente das clic en el botón de suscribirte primero y luego en el botón del grupo donde está publicado y puedes descargarlo tú sin ningún inconveniente y además compartirlo con tus demás compañeros y docentes y demás personas interesadas en todo el contenido de Aprenda en Casa esta semana 11. Recuerden suscribirse al canal ahí en el lado inferior izquierdo o en el botón rojo que dice suscríbete. Dale click ahí para que puedas saber todo el contenido que estamos nosotros subiendo todas las semanas de inicial, primaria y secundaria de Aprenda en Casa tratando de transmitir en vivo un segundo contenido para que esta información de mucho valor llegue a todos los peruanos y a todos los alumnos del Perú. Ya saben, del lunes 15 al viernes 19 de junio. Hasta luego, chau, chau, chau. Suscríbanse, suscríbanse.